Buenas tardes, estamos otra vez aquí con un caso muy interesante, es un cliente nuestro que finalmente logró tener su residencia permanente. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Emanuel Velázquez. ¿Originario de dónde? Originario del Estado de México. Ok. Cuéntame, ¿hace cuánto vive en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos estoy desde el 91 y bueno, que mi papá se metió en la aplicación con el señor Eduardo Soto y gracias a Dios se me hizo mi sueño que me dieron mi residencia. Pero cuéntanos un poquito más de usted. Usted me estaba contando que se atravesaron la frontera, su papá fue a recogerlos. Sí, nosotros cruzamos la frontera en el año 91 y mi papá fue para México por nosotros y después nos esperó acá de este lado. Cruzamos la frontera y nos trajeron aquí al Estado de Florida. ¿Se vinieron directo para la Florida? Directo para la Florida, sí. Ok. ¿Y a qué se dedica usted? Bueno, en ese tiempo nosotros me metieron a la escuela, estudiamos aquí y yo estudié hasta el 10 grado. Sí. De ahí me salí, empecé a trabajar y este... Ok. Y me estaba contando que su caso se había complicado un poco porque tuvo, en su pasado tenía un caso de un misdemeanor. Ok. ¿Eso complicó mucho el caso? Sí, bastante. Me complicó eso porque, por cierto, en mi niñez tuve una discusión con una de mis hermanas y entonces me llamó la policía y me metieron preso. Pero gracias a Dios, este, y alcancé perdón, para pagar el perdón y yo pensaba que ya no me iba a resolver mi residencia, pero gracias a Dios todo salió bien. Ok. Entonces lo que hizo la oficina de Soto fue quitarle esa... La deportación, sí. ¿Usted estaba en deportación? Yo estaba en deportación y gracias al señor Soto, no sé cómo dice, pero gracias a Dios él me resolvió. Entonces usted ya, usted pensaba que ya le tocaba devolverse para México. Sí, exactamente. Yo ya pensaba que yo me tenía que separar de mis padres y de mis hermanos, sí. Pero gracias a Dios que hasta ahorita, gracias a Dios que me resolvieron con mi residencia y estoy muy contento con el señor Soto, que es un buen abogado. Se lo recomiendo. ¿Y usted ha sabido de otras personas que les pasa eso y los deportan o qué pasa? No, exactamente. Yo no sé de nadie más, pero si les recomiendo, si tienen algún caso como el mío, les recomiendo que vengan con el señor Soto, hablen con él, que él es un muy buen abogado. Y usted en su caso, aunque tenía la deportación, ¿ya ahora cuál es su estatus? Mi estatus... O sea, ya ahora tiene residencia, ¿verdad? Ahora tengo mi residencia, sí. Ya tiene su green card y todo. Sí, tengo mi tarjeta verde y gracias a Dios y espero ser mi ciudadano también. ¿Ya en cinco años ciudadano? En cinco años, sí, ciudadano. Ok, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.